Bueno, vamos a ver el clásico Cochabambino. Aurora dio una gran sorpresa, dedotó a Bilsterman, este Bilsterman que está arriba en la tabla, y este Aurora que está en el otro extremo. Vamos a ver. Aurora y Bilsterman aprovecharon el receso por la fecha FIFA y se abocaron directamente en el superclásico Cochabambino. En el 142 de la historia, unas 12.000 personas. Nos vamos a las acciones, directamente a la segunda parte. Fernando Saucedo, Carlos Antonio Melgar. La apertura ahora para Ricardo Pedriel. El remate por encima del travesaño. Las mayores oportunidades las tenía el equipo de Bilsterman. Pero atención con esto, el remate, el cabezazo era de Vladimir. Dicen que había mano. El juez central del partido observó y cobró la pena máxima. Penal para el equipo celeste. Vladimir, adentro Castellón, apunta, prepara y cambia el penal por gol. Festejaba bailando cumbia Vladimir Castellón. Arriba en el marcador el equipo celeste del pueblo. Bien ejecutado, cambiando el penal al palo derecho del guardameta Arnaldo Jiménez. Centro acelar y intentaba el empate. El equipo rojo, Alex Silva, que no podía. Vladimir Castellón, siempre el delantero Cochabambino. El toque cortito para Sergio Moruno. Centro para Milcar Sánchez. Y manda la pelota al fondo de las redes. Arriba en el marcador. 35 minutos del complemento. El equipo de Marco Ferrufino. Arriba en el marcador. Dos por dos goles. Milcar Sánchez. El hombre que mandaba la pelota al fondo de las redes. A festejar el equipo del pueblo. Que se quedaba con el clásico Cochabambino. El poche Chávez. Aime Cornejo con una durísima falta. Ante el argentino. El juez central del encuentro. Pero no dudo en mostrarle el cartón rojo. Y se va directamente a las duchas. Siempre el equipo rojo centro acelar. Intentaba Lucas Gaullo. Y en dos tiempos la figura del partido. El guardameta. Ahogaba el grito de gol. No había tiempo para más. Victoria del equipo celeste en el clásico. Cochabambino por 2 a 0. Bueno, parece vuelto para ayudar al equipo. No pienso mucho en marcar gol. Sino en dar todo por el equipo primero. Y ese es el compromiso que tenemos todos. Creo que tuvimos varias situaciones de gol. El arquero ya tapó algunas. El travese también nos dijo que no. Así que bueno, podía haber sido otra historia. Sí, la verdad que sí. Fue una noche mala para nosotros. Así que hay que dar vuelta a la página. Descansar y pensar en lo que se viene.